Muy buenos días a todos. Hoy es lunes día 21 de enero. Estamos en la segunda semana del tiempo ordinario. Lo inaugurábamos ayer y lo hacíamos con el texto de las bodas de Caná y decíamos que Cristo es el esposo que viene a realizar una alianza nueva con el nuevo pueblo de Israel, con la iglesia, contigo, conmigo, con cada uno de nosotros. El evangelio de hoy sigue en esta misma línea y nos habla del ayuno. Nos encontramos con un tercer motivo de enfrentamiento de Jesús con los fariseos, después del perdón de los pecados y la elección de un publicano, ahora murmuran porque los discípulos de Jesús no ayunan. Los judíos ayunaban dos veces por semana, los lunes y los jueves, dando a esta práctica un tono de espera mesiánica. También el ayuno del bautista y sus discípulos apuntaba a la preparación de la venida del Mesías. Ahora que ya ha llegado el Mesías, que ya ha llegado Jesús, les dice Jesús que no tiene motivo, no tiene sentido dar importancia al ayuno. Con unas comparaciones muy sencillas y profundas se retrata a sí mismo. Él es el novio y por tanto mientras esté el novio los discípulos estarán de fiesta. Ya vendrá el tiempo de su ausencia y entonces sí que ayunarán. Él es también la novedad. El paño viejo ya no sirve. Los odres viejos estropean el vino nuevo. Los judíos tienen que entender que han llegado los tiempos nuevos y adecuarse a ellos. El vino nuevo es el evangelio de Jesús. El vino nuevo es la sangre de la nueva alianza, la sangre de Cristo, que nos ha purificado, que nos ha liberado del pecado. Los odres viejos, las instituciones judías y sobre todo la mentalidad de algunos. Y odres viejos son también en nuestra vida tantas cosas a las que nos aferramos como absoluto. No, esto tiene que ser así porque toda la vida... Y unas argumentaciones que uno dice, pero hombre, piensa un poco, ¿no? El ayuno sigue teniendo sentido en nuestra vida de seguidores de Cristo. Solo faltaba, ¿no? Tanto humana como cristianamente nos hace bien a todos el saber renunciar a algo y darlo a los demás y saber controlar nuestras apetencias y defendernos con libertad interior de las continuas urgencias del mundo al consumo de los bienes que no suelen ser precisamente necesario. Por ascética, por penitencia, por terapia purificadora. ¿Cuántas veces estamos cayendo en un error, una y otra vez y otra vez y otra vez? ¿Cuántas veces llenamos el armario, en la nevera y tantas cosas? ¿Nos hace bien el ayuno? Claro que sí. Ahora bien, este ayuno no es un absoluto en nuestra fe. Lo primario es la fiesta, la alegría, la gracia, la comunión con Cristo. Lo prioritario es la Pascua, aunque también tenga sentido el miércoles de ceniza y el viernes santo como preparación e inauguración de la Pascua. También el amor supone muchas veces renuncias y ayuno. Pero este ayuno no debe disminuir el tono festivo de alegría, de celebración, de bodas, de los cristianos con Cristo, el verdadero novio. El cristianismo es fiesta y comunión en principio. Muchas veces, para ilustrar la relación de Dios con Israel, en ocasiones los profetas acuden precisamente a la imagen de una boda. Jesús la retoma, como veíamos ayer domingo, pues en las bodas de Caná. La comida opuesta al ayuno, el esposo, el manto nuevo, el vestido, el vino... La similitud con el episodio de Caná es evidente. Ahora solo nos falta desvelar a la novia. Espíritu santo, espíritu de vida, te pido que me inundes de afecto para descubrir la pasión de amor que Jesús despliega por mí y por por cada uno, por cada ser humano. Que yo sea verdadero novio, verdadero terreno donde Dios pues quiera realmente estar a gusto, estar conmigo, quedarse conmigo, quedarse en mi corazón. El novio, el esposo, es Cristo. Yo, como parte de la iglesia, soy esposa de Cristo. Hoy la iglesia celebra la memoria de Santa Inés. Santa Inés, mártir de Roma. Era de noble familia romana, la familia Clodia. Dació cerca del año 290. Recibió muy buena educación cristiana y se consagró a Cristo con voto de virginidad. Volviendo un día del colegio, la niña se encontró con el hijo del alcalde de Roma, el cual se enamoró de ella y le prometió grandes regalos a cambio de la promesa de matrimonio. Ella respondió, he sido solicitada por otro amante. Yo amo a Cristo. Seré la esposa de aquel cuya madre es virgen. Lo amaré y seguiré siendo casta. El hijo recurre a su padre, el alcalde. Este la hace apresar. La amenazan con las llamas y no reniega de su religión, pero no teme a las llamas. Entonces la condenan a morir degollada. Sus padres recogen el cadáver. La sepultan en el sepulcro paterno. Pocos días después, su hermana emerenciana cae martirizada a pedradas por estar rezando junto al sepulcro. Con mínimas fuerzas superó grandes peligros, dice San Damaso en su epitafio. Todos los historiadores coinciden en proclamarla mártir de la virginidad. Es patrona de las jóvenes que desean conservar la pureza. Cada año, el 21 de enero, día de Santa Inés, se bendicen los corderos con cuya lana se tejen los palios. O sea, el distintivo de los arzobispos. Es como un collarín que llevan con unas cruces, pues eso ciñendo el cuello y hacia adelante. En este tiempo de materialismo, sea ella un modelo de castidad para los jóvenes. La liturgia la presenta como modelo de los éxitos que logran alcanzar una persona cuando tiene una gran fe. La fe en Dios y en la eternidad lleva al heroísmo. Nos encomendamos hoy a la intercesión de Santa Inés y aprendemos de su testimonio. Damos gracias por ello. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perdonadme que hoy he estado un poco torpe, estoy con un poco de gripe y un poco resfriado. Esperemos que pase pronto. Rezad por mí. Os abrazo y os quiero.